Hola amigos youtuberos les habla su amigo Anímense. Como les dije en vídeo anterior que apenas en pleno 2014 tengo el juego de Ninja Gaiden 3 para el Wii U apenas empece en el nivel de Londres. Bien empecemos con el nivel del desierto, donde la chica agente lleva a Ryu al lugar del enfrentamiento. Antes de dirigirse al lugar de la batalla la chica agente le entrega un arco con flecha y se ve genial el arco con flechas. Y luego Ryu llega al lugar de la batalla, pero de repente aparecen una motos geniales. Para vencerlos tiene que usar las flechas. Después de vencerlos aparece Ayane. Me extraña que le dice que Ryu que es su maestro. Desde cuando lo considera un maestro. Luego Ayane le entrega una espada más genial. Por un momento pensé que usaría a Ayane. A pesar que es una belleza. Verdad que Ayane es una belleza. Y eso que he visto chicas en convenciones de cómics en Guadalajara con cosplay de Ayane. Por ejemplo que opinan de esta chica cosplay de Ayane que me preguntó quien se la tomó la foto, lugar donde se tomó la foto y país de origen de la chava que está haciendo cosplay de Ayane. Bien sigamos con el video. Luego Ryu llega a otro lugar y aparecen soldados. Pero lo injusto mientras peleas otros soldados lanza misiles y te estresan. Y luego tiene que usar flechas. Luego aparecen unos tipos que lanza electricidad. Y te tardas en vencerlos y te estresan. Y me volvían loco esos sujetos de electricidad. Ojalá pagaran su cuenta de luz y espero que no les cuesten un montón de dinero. Luego llega a una azotea y aparece de la nada un helicóptero que te trata de destruir. Y luego saltas y tienes que treparte para salir de ahí. Luego llega a una escena que es una cantina y también te lanzan bomba y se pone más pesado. Que lastima que Moe no aparece ahí. Luego hay otra escena donde vuelve a aparecer otra vez el mismo helicóptero y lanza misiles y tiene que usar la flecha. Y luego llegas a otro lugar donde salen otros soldados pero luego vuelve a aparecer el mismo helicóptero enfadoso pero te hace bolas. También me volvía loco a estar atrapado. O le das a los soldados o al helicóptero. Luego llegas a una central de trenes y se va genial. Y después de que te metes ahí. Y salen sujetos voladores y otra vez y nuevamente tienes que usar flechas. Y luego llegas a otro lugar donde entra a una dimensión por medio de la maldición que le dejo el esgrimero. Y luego después Ryu tiene que salir caminado lento con esa maldición que le dejaron. Al final otra vez Ryu se encuentra con el esgrimero y le platica de la maldición que tiene. Y luego se enfrenta a él y resulta que es una ilusión. Espero que no se muera de la envidia David Copperfield. Y después aparece un enorme helicóptero y empieza la batalla como de película. Y luego llega de estampida y trata de eliminarte. Pero nuevamente tiene que lanzar flechas. Pero te encima sale enorme helicóptero y tiene que destruir unas cosas redondas que tienes que destruir. Y luego para que quedes distraído salen otros sujetos voladores pero aparte lanzan fuego y eso si es una jugada sucia. Y luego tienes que encimarte a la ventana del avión y destruirlo pero lo peligroso tiene que mantenerte sujeto con cuna y para no caer. Pero después de destruir el helicóptero la chica agente encuentra con vida a Ryu casi mal herido. Y me extraña que sale un niña que es la hija de la chica agente pero se asusta al ver su mano. Bueno amigos ahí les dejo este video y comenten el video por favor. Para que el siguiente video será la batalla en París.